¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenido un día a mi canal, yo soy Canario y en el día de hoy, como está viendo el título, vengo a enseñar a cómo volar por el cielo de los santos. La verdad que es un truquito que no sirve para nada en especial, simplemente para pasarlo bien, reírte y demás, ya que no nos pagas ni dinero, ni RP, ni mucho menos, pero como digo, la verdad que está chetaísimo. No es ningún tipo de god mode, ni mucho menos, pero la verdad que sirve para trolear a la gente en sesiones públicas o simplemente para trolear a tu propio amigo cuando menos se lo espera ahí volando en el cielo y él buscándote diciendo ¿Pero dónde coño estás? Pues estaremos ahí arriba con las nubes y pasándolo bastante bien con la caviotas, mi gente. Y bueno gente, no me enroye más, simplemente recordaros que estaremos ahora mismo en Twitch jugando con suscriptores, actividad de rutas, exposiciones de coche, de todo un poco. Estaremos ahí a full hasta por la noche hora española, así que te invito a que te pases y recuerda que mañana tenemos sorteo en Twitch. Así que gente, te invito a que te pases y vamos con el vídeo. Vamos con el truquito y bueno, para hacer este truco lo que necesitaremos es venir a esta ubicación, esta ubicación la cual que nos lleva a la isla de Cayo Perico. Para desbloquear este icono en el mapa lo que necesitaremos es hacer el Cayo Perico desde nuestro Cossaca como mínimo una vez. Yo ya lo hice hace un montón de tiempo, lo he hecho hasta 3 o 4 veces en mi propio Cossaca, lo cual tengo este icono desbloqueado. Así que para tener este icono, esto es lo que necesitamos como mínimo, es decir, lo único que necesitamos y es así de simple. En el caso que no tengas el Cossaca es una pena porque no podrás hacerlo, pero oye, si tienes el Cossaca pero no tienes el Cayo Perico hecho, hazlo. Porque la verdad que al Cayo Perico se hacen cosas de una hora, tanto las preliminares como el golpe, ¿vale? Como están viendo, yo estoy en una sesión por invitación, totalmente solo, ¿vale? No importa en dónde empecemos el truco, una pública, por amigos, The Crew, no importa, yo lo empecé por invitación, ¿vale? Pues lo que haremos es irnos hacia Cayo Perico, ¿vale? Nos iremos hacia Cayo Perico, nos aparecerá la animación, todo normal, ¿vale? No tenemos que hacer nada, es un truco muy sencillo y como digo, bastante gracioso porque hoy estás ahí volando en el cielo y demás y la verdad que mola bastante. Pues bueno, una vez que nos carga, ¿vale? Apareceremos ahí la mítica animación llegando a Cayo Perico con el avión y demás, ¿vale? Como van a ver ahora a continuación, llegamos a Cayo Perico, ¿vale? Esta isla del Rubio. Una vez que llegamos, pues lo que digo, la animación y demás, dejamos que se salte tranquilamente y ahora veremos lo que tendremos que hacer, que es para conseguir buguearnos la primera parte, que digamos, ¿vale? Una vez ya que llegamos aquí, tranquilamente, como digo, dejamos pasar la animación y ahora viene lo épico, gente. Lo que hay que estar bastante atento para que nos salga el truco a la perfección. Apareceremos aquí en la fiesta, ¿vale? Cuando venimos de esta manera no nos podemos escapar, ni mucho menos, tenemos que estar aquí en la fiesta, ¿vale? Y lo que haremos aquí es así de simple, ¿vale? Tendremos que venir a este cochecito, al Winky, ¿vale? Vendremos al Winky y arriba a la izquierda nos aparecerá para ir a Los Santos, ¿vale? Ir para Los Santos. Pues nosotros nos quedaremos aquí quietitos, ¿vale? Para gente de Equipo y para gente de Play es igual, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer es irnos al menú de Equipo o de Play, depende de la plataforma que tú seas, irnos a cualquier amigo, ¿vale? Nos tendremos que ir a cualquier amigo. Iremos a su perfil y nos uniremos. Como están viendo, yo me voy a unir a mi moderador Balboa Hugo, que en este caso me invitó para poder hacer el truco, pero sirve sin invitación, ¿vale? Gente, puedes unirte a una sesión pública. Una vez que apretamos X, esperamos dos segundos y apretamos flechita derecha, ¿vale? Y aquí espameamos X, espameamos X, ¡pum! Y la animación se nos corta y se nos una a la sesión de nuestro amigo. Así de simple, simplemente nos colocamos delante del Winky, vamos al perfil de nuestro amigo al cual nos queremos unir, que nos ha invitado o si no nos ha invitado debe estar en una sesión pública y rápidamente nos unimos, esperamos dos segundos, flechita derecha y espameamos la X, muchísima PC y veremos ahí como la intro se nos corta. Apareceremos en la sesión de nuestro amigo, como pueden ver arriba a la izquierda, estamos con nuestro amigo y apareceremos flotando, si nos fijamos en los pies, no estamos pisando el suelo, gente, ¿qué ha pasado? Pues muy importante aquí, que no lo comenté anteriormente, debemos tener reaparecer última ubicación antes de ir a Calle o Perico y demás, tener reaparecer última ubicación, que se me olvidó comentarlo anteriormente. Una vez aquí tendremos que ir corriendo hacia donde yo voy a mostrar, pero muy importante no correr pulsando muchas veces el botón X, ¿vale? X, 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 no gente, tenemos que ir corriendo manteniendo la X o el botón A para la gente de X, ¿vale? Como están viendo, yo estoy yendo trotando, ¿vale? Despacio y muy importante, tampoco podemos saltar, ¿vale? Como pueden ver, yo aquí no he saltado en ningún momento del camino, ¿vale? En esta sesión yo no he saltado en ningún momento y lo que hacemos es muy simple, tenemos que venir aquí a esta rampita que tenemos al lado del aeropuerto, nos empezaremos a subir poco a poco, vamos subiendo, vamos subiendo y nos alejamos de la rampa y nos tenemos en cuenta que empezaremos a subir de una manera brutal, gente. Así de simple es el método, es muy simple y como digo, cada vez iremos subiendo más, más, más. Si es verdad que tenemos un límite, ¿vale? Va a haber un momento en el cual no subiremos tan rápido, ahora mismo estamos subiendo súper rápido. A ver, súper rápido, gente. Tampoco estamos subiendo a una velocidad de la hostia, pero llegará a un punto en el cual subiremos un poquito más despacio, lo que quiero explicar, ¿vale? Y después aquí arriba podremos hacer cualquier cosa, es decir, podemos sacar ahora armas, disparar, matar, hacer lo que queramos. Es decir, no importa, como están viendo aquí, os pongo aquí al lado de esta estructura para que vean que estamos subiendo, ¿vale? Para que lo aprecien bien, ahí para la gente que vea en teléfono tal, que estamos subiendo, cada vez estamos más arriba, pero ya superamos esta estructura, así que muy, pero que muy épico. Como pueden ver, ahí saco armas y podemos disparar y matar a la gente y así es como podemos trolear de una manera muy guapa a la gente en sesiones públicas y demás. Y bueno, para mostraros cómo quitarnos el bug, pues nos cambiamos de sesión y ya está. O la manera que tenemos es que nuestro amigo o alguien nos pegue un golpe, ¿vale? Como podemos ver, que nos pegue un golpe ahí, nuestro amigo nos pegue un golpe y nos caeremos abajo al suelo nuevamente, ¿vale? Como pueden ver, nos pega ahí un pequeño golpe y nos caeremos al suelo, pero lo guay de este truco, cuando nos pega el golpe, no nos morimos. Como pueden ver, no nos morimos, pero sí estamos totalmente bugueados y ya volvemos a ser una persona normal y corriente de la vida. Yo ahora me tiro por aquí para abajo y van a ver que me hago daño. Así que gente, así es el método, muy sencillo y la verdad que está super guay para hacerlo entre amigos y demás y reírte un rato. La verdad que está bastante, bastante bien, así que gente, no me reí más, recuerda que estamos en directo en Twitch. Y bueno gente, hasta la próxima, adiós.